Bien, se incrementa el caudal del río Piura. En esta región se encuentra Oscar Altamirano, que nos va a traer mayores detalles. Veamos. Nos encontramos aquí en la ribera del río Piura, aproximadamente a la altura del propio distrito de Catacaos. Y como pueden ver, esta es la zona que en el 2017 llegó a inundarse completamente y luego a desbordarse para salir el río hasta la zona propia de Catacaos, donde más de 40 mil familias estuvieron prácticamente afectadas por este desborde. Y hasta aquí, esta zona es donde han llegado autoridades de diferentes niveles y instituciones para poder inspeccionar la situación de este cauce y también de las acciones que se van a tomar para poder evitar un nuevo desborde. Vemos personal de aviación, también personal del ejército que está inspeccionando este trabajo y también el gobernador regional, con quien vamos a hablar rápidamente sobre las acciones que se van a tomar. Gobernador, estas acciones que van a ser, ¿en qué van a consistir para evitar un nuevo desborde? Sí, mire, justamente hoy día vamos a clausurar todas las bocatomas que hayan acá a lo largo y a lo ancho y en los lugares donde esté la mayor vulnerabilidad vamos a enviar la maquinaria para que pueda realizar trabajos preventivos y podamos pues mitigar los efectos que pueda tener una crecida del río. En estos días que según se anuncia van a ocurrir más precipitaciones y se van a intensificar las mismas. Entonces nosotros estamos en coordinación con los alcaldes y las Fuerzas Armadas y Policía, las Fuerzas Armadas, la FAP y el Ejército, para poder articular un plan que nos permita proteger a la población. Ya usted estuvo también con la Ministra de Salud de Chulucanas en toda la parte de la sierra también para ver la situación. ¿Cuál es el nivel del caudal de los ríos allá que pueden llenar también aquí a este río? Sí, mire, justamente el río, ayer visitamos el río Yapatera que ya tiene un caudal considerable, el río Bigote, el río Salitral, ya vienen también mostrando un incremento y eso pues nos lleva a la conclusión de que en las zonas altas se está lloviendo con bastante intensidad. Entonces nosotros lo que queremos es justamente ver los puntos más críticos para poder nosotros reforzarlos y no tener efectos adversos como los que se vieron en el 2017. ¿Tiene el reporte más actual del nivel del caudal de los ríos de Yanga, Patera, Yanga? No, justamente en su conjunto es lo que ha hecho el proyecto especial Chirapiura que estamos bordeando los 800 metros cúbicos. Ese es el último reporte. Se anuncia que para mañana se van a intensificar las lluvias y tenemos que estar vigilantes. Ahora, justamente tuvimos más o menos al caudal de 4.000 metros por segundo, el último caudal del 2017 que terminó en este desborde del río. 3.400 más o menos fueron, ¿no? Y con eso se desbordó el río. Ojalá Dios quiera que en esta oportunidad no pase lo del 2017 y por eso es que estamos articulando esfuerzos para poder proteger a la población. ¿Cómo van a trabajar con Catacaus aquí? Porque justamente fue la zona más afectada. Sí, justamente estamos trabajando con el alcalde, con el COER, con el INDESI, con las Fuerzas Armadas Policiales para estar vigilantes en toda esta zona y poder salvaguardar a la población en su conjunto. Por eso usted nos ve que estamos recorriendo para ver ahorita, certificar los puntos más críticos para poder dar énfasis en ellos y protegerlos, realizar las medidas preventivas del caso, no reforzarlos para que ya no vuelva a ocurrir un evento como el año 2017. ¿Va a solicitar aquí la emergencia para esta región? No, por eso, justamente pedido a los alcaldes, lo hemos solicitado porque hay un peligro inminente, se ha elevado la documentación, ya el presidente de la República evaluará si es que es conveniente o no. Correcto, gobernador. Bueno, continúa pues aquí las autoridades haciendo este recorrido de todo lo que es el nivel del río Piura, aquí en La Ribera, el margen izquierdo del río Piura para conocer cuál es la situación. Como vemos y lo que está ahorita en cámara es pues toda la parte del distrito de Catacaos y otras zonas también que sufrieron en el 2017 con este desborde del río Piura. Y eso es lo que se quiere evitar nuevamente, que el incremento del caudal del río Piura, como ahora vemos, el cauce está completamente seco, solo en la parte muy interna ya es donde hay agua todavía, pero poco a poco al parecer está llenando con estas precipitaciones que se están presentando poco a poco y como ha declarado también Senami, a partir de este 15 estaríamos teniendo más lluvias que pueden ser de una regular intensidad que podrían traer problemas justamente para este caudal y posiblemente para la población aquí muy cercana. Esta es la información desde aquí, desde la región Piura, exactamente en el distrito de Catacaos y seguiremos informando sobre todos estos eventos que preocupan a la población y también las acciones de prevención que se están realizando desde aquí para poder evitar nuevos problemas que puedan lamentar y que pueda la población quedar afectada completamente. La información desde aquí y regresamos a Estudios Centrales. Así está la situación entonces en el norte del país, el incremento del caudal del río Piura y por supuesto las labores de prevención que se vienen realizando. ¡Gracias! ¡Gracias!